Todos los días a las 2 de la tarde, la noticia tiene una cita con la realidad. Cada cifra, cada dato tiene su propia lectura e interpretación. Porque no hay mejor manera de entender nuestro entorno que ponerlo frente a su propio reflejo. Soy Alfredo Dávila y lo invito a este espacio de comunicación abierto. Reflejos. 2 de la tarde, RST. RST.